La verdad que es una convocatoria que crece rápidamente, este es el segundo congreso y había muchos participantes en el auditorio, van tomando problemáticas específicas o contemporáneas o emergentes, como la problemática del agua particularmente, creo que la exposición de Mario Bazán fue muy valiosa en ese sentido porque a todos nos dejó algunas precisiones y afirmaciones valiosas y también un conjunto de preguntas de cómo trabajar en la formación de esos conocimientos para poder orientar el trabajo en la acción. Porque tiene la doble dimensión esta red, por un lado son porciones públicas del Estado en el territorio y por otro lado hay una red trabajada entre ellos con una cierta horizontalidad, con el acompañamiento del INTA. Bueno, la ruralidad tiene esa característica de la gran diversidad que tiene la provincia de Santa Fe. Todo eso va condicionando las distancias, los desplazamientos, la presencia de profesores o maestros que viven en zona urbana pero trabajan en zona rural y algunos que sí, que están en pequeños pueblos y están cerquita de las escuelas rurales. A mí me parece que este congreso va a dar que hablar en el futuro, pero también es rico la decisión que toman las voces pedagógicas locales, las voces de la ruralidad. Entonces uno respeta también el armado y el entramado que van haciendo porque tiene su lógica, porque tiene que ver también con una imaginación creadora de ellos, la imaginación pedagógica es importante, porque hoy hay una síntesis y uno podría pensar en resultados concretos de la evaluación y del monitoreo que se haga pero eso responde a un trabajo, a un proceso, a un desarrollo de expectativas y de voluntades puestas a favor.